...pandemia, en 2019 ganaba aquí el título Fiona Ferro. Son las únicas campeonas en este torneo de Lausanne, que ha cambiado tantas veces de sede, y que desde 2019 se plantó aquí, después de pasar por Gasta, por Alfa, por Ginebra, por Lugano. Eso sí va a poder con ese trofeo, ¿eh? Las pocas puertas que le queden, será para levantarlo. Pues ahí lo tiene Petro Martí, campeona de Luguita 250 de Lausanne, y su gente aplaudiendo desde primera hora del día. Vale como espejo también, ¿eh? El trofeo. Tendrá que soltarlo, yo creo, si quiere coger el micrófono. Sí, porque las dos son las... Luego habrá tipo para fotografías... En ese peculiar trofeo, ¿eh? Petro Martí, campeona. Bueno, lo primero... Bueno, lo primero... Bueno, gracias a todos los que están inmersos en el torneo, al estar técnico de la WTA... Todo el esfuerzo que han puesto para hacer realidad este torneo. Gracias. Gracias al público... Habéis estado increíbles... dando las gracias por toda la energía por la pasión por todo el calor que ha dado el público en cada partido a veces excesivo calor o excesivo ruido no nos acordamos ahora de eso en fin, discurso bastante discreto de Petra Maltic que también dejaba esa promesa nos vemos el año que viene pues ojalá la veamos por aquí para defender ¡Gracias!